Podría decirse que nuestra sanidad pública sufre hoy un fallo multiorgánico. Falla la dirección y la estrategia, porque no ha habido dirección, ni estrategia, ni, por lo tanto, planificación, señora portavoz del Grupo Socialista. Falla la coordinación interna y la gestión, porque nunca antes habíamos visto semejante baile de ceses y de dimisiones ni mayor incapacidad para mantener un equipo directivo en pie. Falla la interlocución, como se ha dicho aquí, con los sindicatos de la mesa sectorial, tanto que la petición de cese del consejero de Sanidad había concitado en ella una extraña unanimidad sin precedentes, algo insólito, diría yo. Falla la relación con los profesionales sanitarios, que gracias a su inacción y pasividad cada día son más escasos, que después de darlo todo están agotados física, psíquica y emocionalmente, y que nunca se han sentido más despreciados. No lo digo yo, lo dicen ellos, se ha leído también hoy aquí. Y falla la atención sanitaria a los ciudadanos que son el centro del sistema. ¡Gracias!